Bien, miren, es unos procesos de evaluación que tuvieron los programas de contaduría y administración de empresas de ICSA. Hay un organismo externo que es CASECA, donde se hace una revisión de varios indicadores que le permiten a este organismo reconocer la calidad académica de estos programas. Es una reacreditación, desde el 2003 ambos programas vienen siendo evaluados y acreditados por su calidad. Bueno, hoy tenemos la ceremonia donde el presidente de este organismo evaluador de CASECA nos hace entrega de las constancias que avalan la calidad académica de estos dos programas educativos, contaduría y la licenciatura de administración de empresas acá en ICSA, que también están acreditados en Ciudad de Universidad. Es importante que estas acreditaciones, pues para ICSA, para el periódico, ¿cuál es la importancia? Bueno, nosotros tenemos un compromiso con la calidad académica de los programas de la institución y bueno, estas acreditaciones tienen una vigencia, ya se ven y hay que volver a realizar el proceso. Entonces, la importancia para ICSA, bueno, que le permite tener el 100% de sus programas reconocidos por su calidad académica y bueno, ya nada más ahorita el programa de seguridad y políticas públicas es el único que faltaría de evaluar. No se había evaluado porque todavía no tenía ingreso de una generación, ya la tiene y se iniciaría con ese proceso de evaluación.